Hola amiguitos de youtube El día de hoy estoy muy emocionada ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya saben Pues porque Chuchuchu Porque voy a jugar Gran y con el abrano Y sigan el canal De Gumball Porque están muy padres sus videos Y como Vi todos sus videos Pues aprendí cosas nuevas Y pues como salir Porque sus videos son muy padres Y síganlo En The Gumball O no sé cómo se llame Pero pues esto gane, sígan En YouTube Sube contenido de Granny Abuelo, Granny con Granny con bots Bueno, bots o no sé cómo se llame Pero es bueno ¿Qué vamos a tratar de sacar Este final? Bueno, amiguitos, no creo que ya me veo gran hija. Yo sabía, amiguitos, es que la verdad soy muy no. Este, pero pues... También le quiero mandar un saludo a mi prima, porque ella me lo enseñó. Eh, pues, ¿por qué? Pues... Está muy padre, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Me cachó un mensaje en el WhatsApp. Ay, papá, ya... Cállate, cállate. Ah, sí, perdónenos, ¿no? Pero pues es que mi papá está traumada con una canción. Y digo traumada. Dijiste traumada o traumada. Me imagino que quisiste decir traumada, ¿no? No, porque eres baby. ¿Soy qué? ¿Qué? Bueno, no le hagas... Denle dislike a los videos de mi papá genital. No le den like y coméntenle cosas feas. Ya. Ay, sí, todos sus amiguitos me comiendan cosas bonitas. Sí, sí, sí. ¿Es ese ruido? Sí, sí. No sé. Es que está muy bonita. Es maravilloso. ¿De qué? No, no me voy a dar un poco de ruido. No, no, no me voy a dar un poco de ruido. ¿Y ya no vas a ir? Que hondo Que un lago estalloso Y tiktok de tus pastelitos La gran y apestosa No se da cuenta La neta sabe La neta Como la superniña Pues sí Y esto la vuelve Entrando a las cámaras Y lo granos Casi me mata Pa, la gran y me engañó Pa, porque era Es que yo me escondí En un lugar chiquito Y la gran y se fue Y yo me salí Y volvió a venir Me engañó Con otro hombre No manches Pero nunca Quiero hacer eso No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, amiguitos.